...de nuevo por participar de este lanzamiento de esta maravillosa novela Largo pétalo de mar y hoy tenemos un invitado muy especial que está aquí a mi izquierda, Jordi Buxaderas Jordi Buxaderas ha puesto voz a Largo pétalo de mar o sea, él ha grabado el audio libro y se ve ahí así que yo a los cuales ya voy adelante una vez resuelta la documentación una docena de pasajeros fueron desamarcados porque había trabajo para ellos en el norte y el Winnipeg navegó hacia el sur de ese largo pétalo de nebuda a bordo, una expectación callada se iba apoderando de los españoles el 2 de septiembre dieron el perfil de Valparaíso su destino final y al anochecer el barco fondeó frente al puerto la ansiedad a vuelco rayaba en el delirio colectivo más de 2.000 rostros anhelantes se agolparon en la cubierta superior esperando el momento de pisar esa tierra desconocida pero las autoridades portuarias decidieron que el desembarco se haría al día siguiente con luz de amanecida y en calma millares de luces temblorosas del puerto y de las viviendas de los altos cerros de Valparaíso competían con las estrellas de modo que no se sabía dónde terminaba el paraíso prometido y dónde comenzaba el cielo era una ciudad estrafalaria de escaleras y ascensores y calles angostas para burros de viviendas locas colgando de laderas empinadas llena de perros vagos pobre tona y sucia una ciudad de comerciantes marineros y vicios como casi todos los puertos pero maravillosa desde el barco brillaba como una ciudad mítica salpicada de diamantes nadie se acostó esa noche se quedaron en la cubierta admirando aquel espectáculo mágico y contando las horas Víctor había de recordar esa noche como una de las más hermosas de su vida por la mañana el Winnipeg atracó por fin el Chile con un gigantesco retrato del presidente Pedro Aguirre Cerda pintado en un lienzo y una bandera chilena colgados a un costado nadie a bordo esperaba la acogida que recibieron tanto les habían advertido de la campaña de desprestigio de la derecha de la oposición cerrada de la iglesia católica y de la proverbial sobriedad de los chilenos que en los primeros momentos no comprendieron qué sucedía en el puerto la multitud apiñada detrás de cordones de confección con pancartas y banderas de España de la República de Bucati y de Cataluña los vitoreaba en un solo clamor ronco de bienvenida una banda musical tocaba los signos de Chile y de la España republicana así como la internacional coreados por cientos de voces la canción nacional de Chile resumía en pocas líneas algo sentimentales el espíritu hospitalario y la vocación de libertad del país que los recibía dulce patria recibe los votos con que Chile en tus aras juró que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión en la abierta los rudos combatientes que tantas pruebas brutales habían sufrido lloraban a las nueve comenzó el desembarco en fila india por una pasadera abajo cada refugiado pasó primero frente a una tienda de sanidad para ser vacunado y después cayó en brazos de Chile como lo expresaría años más tarde Víctor Dalmau cuando pudo darle las gracias personalmente a Pablo Neruda aquel 3 de septiembre de 1939 el día esplendoroso de la llegada a Chile de los desterrados españoles estalló la segunda guerra mundial en Europa gracias a ti poner voz a la rupeta lo demás bueno pues como sabéis en Barcelona bueno y en España pero en Barcelona especialmente porque el libro narra el exilio republicano por los Pirineos pues tenemos esos episodios todavía muy recientes en las familias y fue un poco el revivirlo el libro estado y es muy exacto en cuanto a eso eso y la revolución bueno el golpe de estado chileno que también se vivió bastante de cerca en Barcelona y el sentir esos dos acontecimientos generados por una sola generación de personas que vivieron una cosa y otra a un lado y otro del Atlántico nosotros por lo menos lo hemos vivido como una historia súper cercana muy bien pues muchas gracias tu último audiolibro que estás escuchando andaba con el audiolibro en el teléfono metido aquí atrás con una pistola con los audífonos con el último libro de Luis Alberto Urrea que es un escritor mexicano que vive en Estados Unidos y aquí vive en inglés y su libro se llama The House of Broken Angels y la gente lo confunde y le creen que es The House of the Spirits entonces me atribuyen a mí el libro de Urrea muy bien pues gracias pasamos pues a hablaros de la novela yo creo que cuando todos los que hemos leído Largo Pétalo de Mar y aquí un poco retomo lo que acaba de decir Jordi nos hemos encontrado con una novela que de la mano de unos personajes impresionantes de Víctor y de Rousset al mismo tiempo hacemos un recorrido por la historia pasando pues desde Barcelona llegando a Francia la preciosa explicación sobre lo que representó la maternidad de Elna sobre la que se ha escrito mucho y me ha gustado mucho que tú pensaras y nos explicaras también lo que representó esto el Winnipeg que aquí para muchos desconocidos hoy lo hablábamos y en cambio se está empezando un poco a mover el tema y se está preparando una exposición en Barcelona que sea una exposición itinerante y después de estos dos personajes tan impactantes y tan potentes cuando yo vi que teníamos un personaje principal que era médico pensé bueno esto siempre nos gusta a los lectores pero cuando vi que Rousset era pianista digo bueno esto también nos gusta o sea estamos frente a una pareja es realmente impresionante unos grandes profesionales y con ellos recorreremos pues mucha historia y muchos años y viajaremos a Chile viajaremos a París viajaremos a Venezuela en algún momento a París no aparece París en ninguna parte sí cuando vamos a ver a Neruda ¡ah! y entonces también aparecen unas pinceladas de personajes como Pablo Neruda Salvador Allende que jugaron un papel importante incluso me hace mucha gracia que ha parecido la pasionaria porque en aquel momento fue una mujer que destacaba mucho en el tema político en España y poca cosa más porque me gusta que tú cuentes la historia porque para mí es una historia de amor de amistad de complicidad hay tantas cosas hay dolor hay exilio mucho y esto claro siempre hablamos del tema de las raíces pero hay una historia preciosa y una historia que realmente tuve poco que inventarle porque yo me enteré del Winnipeg cuando era chica y vivía en la casa de mi abuelo el Winnipeg llegó a Chile antes de que yo naciera pero ya había en mi casa toda una referencia porque había algunos de esos republicanos que llegaron eran amigos de la familia así que visitaban la casa y así de chica más o menos oí la historia después volví a oírla cuando tenía como 18 años y trabajaba de secretaria en las Naciones Unidas y mi jefe era Carmelo Zoya que fue uno de esos republicanos que después lo mató a la dictadura como todos ustedes saben de manera horrorosa y finalmente cuando yo misma estaba viviendo en exilio en Venezuela conocí a Víctor Pei que fue otro de estos viajantes del Winnipeg y Víctor me contó su vida y ahí fue cuando realmente pude visualizar esa odisea esa epopeya de la salida de España el cruce de la Francia los Pirineos la llegada a Chile y todo esto con todas estas fuerzas que se movían en ese momento en el mundo que era el comienzo se estaba ya gestando la segunda guerra mundial como que estalló un mes más tarde todo eso fue un regalo verdaderamente porque ya toda la historia estaba hecha yo lo que tenía que hacer era coger los pedazos y más o menos armarlo pero no había más que hacer documentarse bueno yo quería que hablaras de Víctor Pei que ya lo he citado porque realmente es que aquí surgió la historia y un poco de que los personajes de esos que al final tanto nos hemos amado a lo largo de la novela y queremos que todo acabe bien y bueno y es lo que hay pero que tengan una vida muy dura pero que se van un poco unos supervivientes hay varios temas en la novela que los he tratado en los mis últimos tres libros uno es el tema de la inmigración y de los refugiados que me apasiona porque vivo en Estados Unidos donde este es el tema político de hoy son los inmigrantes como pasa también aquí en el grupo y yo tengo una fundación que la maneja mi nuera Lori Barra y ella ha hecho ya varios viajes recientes a la frontera donde ve lo que está pasando con los refugiados y como el gobierno de Trump ha hecho imposible pedir asilo y ha hecho la situación de la frontera prácticamente un genocidio y entonces como lo veo tan de cerca es un tema que me es recurrente que me viene en todos los libros y en todo momento gracias y el otro tema que está en el libro es el tema del amor que siempre también está en mis libros pero en este caso y en el caso de los últimos tres libros es el amor maduro porque es un amor en el caso de Víctor y de Rosé se casan por conveniencia para poder emigrar y tienen una amistad de toda la vida y es una amistad preciosa incondicional en que juntos hacen una vida sin darse cuenta realmente de que son una pareja porque siempre están esperando que llegue el momento de divorciarse en cuanto a que se casaron por conveniencia pero ese momento se va postergando y un día ya maduros se dan cuenta que se adoran y descubren un enamoramiento que no habían sentido de jóvenes y esta idea del amor maduro la tengo en los dos libros anteriores también porque me toca muy de cerca o sea yo soy una señora vieja que no tendría por qué enamorarse ¿no es cierto? entonces yo creo que esos temas están ahí latentes como siempre el tema de la amistad de la lealtad que para mí es tan importante bueno y de la ayuda la complicidad la gente que va apareciendo a lo largo de la novela y que siempre echa una mano ¿no? o sea hay una serie de personajes que son más secundarios pero que son muy importantes para levantar el ánimo en un momento dado para ayudar para hay personajes que no hay que inventarlos en el libro cuando llega el minipel a Chile primero para en Antofagasta en el primer puerto donde para y ahí lo reciben dos funcionarios públicos que son uno de inmigración y el otro del ministerio de relaciones exteriores para darles una visa un papel para que puedan entrar a Chile y mandan a esa misión al más junior al más al menos importante de todos los funcionarios del ministerio de relaciones que resulta que era mi padrastro muchos años después fue mi padrastro y en aquel momento el tío Ramón como le decimos era un comercito el último suche del ministerio y llegó de mala gana primero que nada porque pertenecía a esa clase social y a ese catolicismo que se oponía a la inmigración entonces llega allá al Winnipeg lo suben en un bote lo llevan hasta el barco con el otro señor y lo meten en una cabina chica donde tenía que timbrar los pasaportes y va conociendo a los pasajeros del Winnipeg uno por uno y a medida que los conoce le cambia completamente la idea que él tenía de quién era esta gente y de a qué venía y cambió completamente su manera de pensar al conocerlos uno por uno saber sus nombres y la otra cosa es que el pasaporte que les dieron decía dónde tenían que situarse en el país de acuerdo a su oficio por ejemplo los pescadores iban al sur los mineros iban al norte y así cada uno según su oficio tenía una provincia donde se iba a establecer que decía en el pasaporte y entonces el tío Ramón y el padrastro les decían estos son burradas de inmigración no les hagan caso este es un país libre y aquí uno va donde le da la gana así que esto se borra y así fue muy bueno bueno si os parece sois muchos abrimos el turno de preguntas y os iremos dando la palabra si levantáis la mano por favor yo creo que se me oye yo grito yo grito mucho bueno y sale primero de todo antes de mi pregunta decirte que yo soy muy fan tuya soy una gran lectora tuya he crecido leyéndote y escribo muy inspirante y en Kafka sois mis dos pilares y para mi es un orgullo estar aquí hablando contigo y Nicolás además me dijo que vinieras así que estoy muy contenta y yo he leído el libro entero yo creo que se me hizo igual he leído el libro entero y me encanta es verdad que las primeras páginas veo mucha historia tú siempre hablas de historia y la conjugas muy bien con tu narrativa y entonces nos hace vivir la historia real a través de unos personajes que nos van calando veo lo mismo en este libro sobre todo al llegar al final pero creo que ha tenido también que ser complicado el narrar una historia con tantos hechos históricos que pasan en tantísimo tiempo combinados en un libro en realidad tan ligerito porque son 365 páginas no he llegado por cien me parece poco 350 páginas para tantos años me parece increíble la capacidad de resumen y de resumen tan completo porque lo vivo todo en realidad no me falta nada ¿cómo se llega a conseguir algo así y además seguir metiendo tu narrativa y sus capítulos? ese es el desafío más grande cuando uno escribe una novela histórica que no se note la documentación porque uno investiga mucho yo tenía películas libros libros de historia documentos de toda clase mapas mapas militares toda clase de cosas para poder escribir el libro ese es el fundamento y tratar de que eso no se note de que lo que importe sea la historia de los personajes y lo demás se va deslizando así disimuladamente eso es lo más difícil es lo que os sigue muchas gracias muchas gracias hay ya hay ya hola buenos días soy Silvia Pizali del diario La Nación de Buenos Aires nos hemos encontrado aquí muchas veces a lo largo de los años en esta misma casa muchas veces presentando sus coheras y la voy a apartar un segundito de esta historia con un par de preguntas a la escritora a lo largo de los años no va cambiando en el oficio quiero preguntarle a Isabel Allende escritora ¿qué cambió en su oficio de la escritora de la Casa de los Espíritus? 30 años después en el oficio ¿qué es diferente de Isabel Allende? y si puede matizar en eso yo sé que usted tiene sus ritos para escribir si todos si ha desarrollado la capacidad o el olfato para saber antes de entregar un libro esto va a enamorar esto va a encantar esto va a ser sensacional o si a veces no está tan seguro lo que ha cambiado es sentirme más segura cada libro es un desafío porque cada libro tiene su manera de ser contada tiene su ser contado tiene su su mismo sus propios desafíos hay que inventarlo todo cada vez pero antes yo pensaba que el libro me caía encima como un regalo del cielo y que ese iba a ser el último libro que no era mío ahora sé que si trabajo lo suficiente voy a ser capaz de escribir cualquier cosa bueno no sobre fútbol pero de temas normales digamos puedo escribir sobre eso cualquier cosa porque ya tengo el oficio y eso no lo tenía al principio pero fuera de eso y del hecho que ahora trabajo con una computadora todo lo demás es lo mismo el esfuerzo y el trabajo de crear la historia la pasión la inspiración el no poder dormir porque uno los tiene adentro de la cabeza eso es igual lo mismo ahora ¿por qué elige uno un tema determinado? no sé por qué lo hará otra gente pero en el caso mío es una semilla o algo que ha estado adentro de mí por mucho tiempo o es una emoción muy fuerte que necesito entenderla analizarla más bien aceptarla muchas veces como sucedió por ejemplo con el libro de Paula que se muere mi hija y un mes más tarde yo estaba escribiendo el libro porque necesitaba entender qué diálogos había pasado y aceptable y me ayudó el libro me ayudó mucho pero a veces son temas que están conmigo por un largo tiempo escribir ahora sobre refugiados porque lo tengo tan presente el tema no podría escribir de otra cosa y si sea acaso el libro va a ser un éxito o no nadie puede decir eso nadie ni el editor ni el escritor ni ningún adivino porque yo de vez en cuando me da por consultar a algún psíquico a ver cómo me va a ir me dicen siempre lo contrario de lo que va a pasar así que ni el astrólogo ni el psíquico tampoco funciona no se sabe por qué se publican miles de miles de libros al año y solo algunos pescan porque nadie sabe cuál va a ser y qué pega ¿no es cierto? sí es un milagro una cosa rarísima a veces es la oportunidad aquí una cosa se publica en un momento determinado cuando escribí La Casa de los Espíritus creo que ese libro no habría tenido ni la mitad del éxito que tuvo si se hubiera publicado en otro momento pero era el boom latinoamericano de la literatura latinoamericana era Chile que venía que estaba en boca de todo el mundo era Salvador Allende yo me llamo Allende o sea el apellido resonaba era un libro escrito por una mujer en un boom masculino todas esas cosas funcionaron para que el libro fuera tuviera más resonancia o más éxito del que se hubiera podido esperar la única persona que creyó que ese libro iba a tener algún éxito fue Carmen Malsens hay por allí hola buenos días ha citado a Donald Trump que sería la antítesis de la terrorización con el refugiado ha dicho que ha convertido la frontera de Estados Unidos en un genocidio a mí me gustaría saber si en su opinión en México y países como Chile fueron muy generosos por los inmigrantes españoles por los inmigrantes europeos en un momento muy complicado España y Europa no está a la altura ahora no estamos siendo demasiado no somos demasiado predios con la inmigración mira rara vez la inmigración es bien recibida muy rara vez en Estados Unidos que es un país hecho de inmigrantes cada oleada de inmigrantes es mal recibida por los que llegaron antes el síndrome del ascensor que uno lucha por meterse al ascensor y una vez que se mete no quiere que entre nadie más para que no se vaya a trancar el ascensor entonces eso pasa con cada nueva oleada de inmigrantes que llega a Estados Unidos los que recibieron peor recibimiento fueron los chinos y ahora los latinoamericanos porque nos vemos diferentes somos fácilmente identificables y este sentimiento anti-inmigrante que hay ahora en el mundo porque no es solamente en Estados Unidos tampoco es nuevo ha existido siempre siempre hay una parte de la población que se siente amenazada con el cambio amenazada con cualquier cosa que signifique adaptarse que signifique el desafío de tener que oír y escuchar a otra persona ver como es otra gente yo creo que vamos el problema se va a grabar mucho con el cambio climático cuando empieza a haber refugiados del clima gente que escapa de las inundaciones de la sequía del hambre en todas partes ahí vamos a ver realmente como el mundo va a resolver este problema porque no se va no va a desaparecer hola Isabel ¿qué tal? ¿cómo estás? hola soy Patricia Rosa como es son dos de mujeres eres una feminista monfeza hace poco dijiste que pensabas que te ibas a morir antes de ver el final del patriarcado en qué momento crees que está el feminismo ahora en el mundo y luego quería preguntarte esta historia como bien dices la historia del largo pétalo de mar te ha acompañado toda tu vida porque son tus referencias familiares pudiste haberlo haberla sacado antes del baúl y contarla desde otra perspectiva ¿por qué ahora? ¿crees que las historias te buscan o te buscan las historias? bueno la primera pregunta sobre el feminismo creo que ha habido un resurgimiento hubo un tiempo en que parecía que la gente joven no estaba interesada en esto no era sexy ser feminista bueno nunca fue sexy la verdad pero había como un rechazo de las muchachas jóvenes de confesarse feministas y ahora eso está pasando hay un resurgimiento de esta lucha que no ha terminado y que falta muchísimo por hacer y respecto a por qué escribo ahora esto no sé es porque como decía antes las cosas a veces necesitan un largo tiempo para germinar para madurar adentro de mí antes de poder escribirla y creo que sin este problema tan contingente de los refugiados en este momento tal vez nunca lo habría escrito pero como lo tengo siempre resonando en la cabeza y en la vida y en la fundación no podía dejar de escribir antes tal vez no era tan urgente como ahora hola Isabel dices que si uno vive lo suficiente todos los todos los círculos llegan a cerrarse en tu vida crees que hay muchos más círculos tienes algún sueño importante que crees que todavía tiene que cerrarse no sé lo que me depara el futuro pero cuando yo miro mi larga vida veo que los círculos se han cerrado muchos de ellos que empieza una cosa y hay un largo periplo un viaje que parece que no tiene dirección y de repente te encuentras en el punto de partida y parece que uno entiende las cosas al verlas con esa distancia del tiempo porque las ve completas yo creo que la muerte de mi madre reciente y la muerte de mi padrastro que adoré el tío Ramón cerró un círculo para mí emocional personal muy importante creo que siempre fui hija y siempre fui joven hasta que ellos murieron y ahora soy la más vieja del equipo la más vieja de la familia y es otro círculo que empieza o que no sé cómo va a terminar me gustaría saber si se ha planteado alguna vez escribir sobre el Chile de hoy o el Chile post-dictadura un Chile que lucha denomadamente por perder la memoria y esto trae población a propósito de que en Madrid hay una obra de teatro llamada Shock que está basada en un libro de Naomi Klein y que toca directamente el tema de Chile más que nada el tema de Chile y el tema de Argentina y el capitalismo relacionado con las teorías y estos temas del neoliberalismo aplicado justamente en Chile durante la dictadura bueno y básicamente en relación con la o sea ¿por qué cree que el país ha perdido la memoria y no quiere recordar el pasado sobre todo en relación con las víctimas con las víctimas de la dictadura gracias hay siempre la tendencia no solamente aquí en Chile en todas partes a olvidar el pasado y por eso la historia tiene una función y a veces la historia dentro de la ficción alcanza a más gente que en el libro de historia y ahora hay en Chile yo creo que en Chile no queda nadie que pueda ignorar lo que sucedió hay todavía una parte de la población que lo justifica y que dice bueno esto era mejor que una dictadura comunista o esto era mejor que cualquier idea que ellos tenían de lo que podía suceder pero que nadie ignora lo que sucedió y ha habido una intención desde que se cumplieron los 30 años del golpe ha habido mucha documentación libros exposiciones o sea que no hay una intención concreta de perder la memoria lo que pasa es que la gente para la gente joven esto es historia antigua los que nacieron nuestros nietos nuestros hijos ellos no vivieron nada entonces para ellos es tan lejano como podría ser para mucha gente joven de hoy aquí en España la guerra civil no tienen referencia porque ya los abuelos se murieron y no queda nadie yo creo que tiene que ser así que uno que el mundo va para adelante y los que pueden recuerdan y siempre está la labor del artista del historiador de mantener la memoria viva pero no se puede vivir en el pasado hay que vivir y los jóvenes lo hacen con una misión en el futuro Chile ha remendado como ha podido los desgarros de la dictadura todavía mientras quede una persona que sufrió la represión viva no se va a ver cerrado el herido no será posible yo he escrito mucho sobre la dictadura y he escrito mucho sobre la post dictadura también desde la casa de los espíritus de amor y de sombra en Paula en la suma de los días en mi país inventado en este libro está repetida es muy difícil volver a contar la historia para mí sin repetir lo mismo tratando de agarrarle otro ángulo porque ese fue el evento tal vez que determinó mi vida absolutamente yo no habría salido nunca de Chile si me acuerdo en contra militar estaría ahí todavía Isabel ¿crees que se puede aprender a ser escritor? y la otra pregunta ¿crees que una persona que no tenga un sello editorial fuerte detrás puede llegar a hacerse un hueco en este mundo? yo creo que se puede aprender a escribir hay muchas maneras de aprender a escribir muy bien así como se puede aprender a tocar música muy bien pero hay algunas personas que nacen y yo creo que eso es un talento con el que se nace con la capacidad de contar con la capacidad que es como la gente que sabe contar chistes porque todos conocemos el chiste pero hay un poco que lo cuentan y es para morirse de la risa y si lo cuento yo no se ríe nadie y es el mismo cuento con las mismas palabras pero hay una cosa de ritmo de tensión de lo que uno dice de lo que uno no dice de lo que uno sugiere de lo que uno explica que es instintivo y eso no se puede enseñar yo he hecho clases algunas veces de narrativa y me tocan digamos 20 alumnos habrá uno en los 20 que sabe cómo hacerlo todos saben escribir pero hay uno que sabe que va a llegar a ser gran escritor porque sabe no sé qué es lo que es es el oído para la historia así como el oído para la música y ahora lo del sello editorial yo creo que ahora hay medios que la gente puede publicar sin pasar con un gran sello y a veces el gran sello descubre a esa persona y se lo agarra de alguna manera o sea que ahora hay muchas más posibilidades que antes cuando yo empecé a escribir con la casa de los espíritus era muy difícil muy difícil que ahora conseguí que alguien te publicara muy difícil ahora mucho más fácil Hablando de la muerte que ha volcado en la literatura ¿qué parte del amor intensamente vivido queda por volcar ahora los libros? ¿qué parte del amor intensamente de su amor de mi amor bueno yo estoy enamorada como dije que sale tan ridículo mis nietos no quieren oír hablar de eso les da una vergüenza espantosa he estado escribiendo los últimos tres libros sobre parejas una de 60 años la otra de 80 parejas mayores y la verdad es que a medida que pasan los años comprendo que el amor se puede dar en cualquier edad y se puede dar de distintas maneras pueden haber pasiones locas a cualquier edad y pueden haber amores maduros y estupendos también ahora lo que yo encuentro muy difícil es amar cuando uno ha vivido mucho con una misma persona a eso me da un fastidio una sola idea por ejemplo por ejemplo mis padres vivieron juntos 65 años que cosa tan aburrida al final de la vida estaban dos centavos en un sofá así no había nada que decirse se lo habían dicho todo yo dije que cosa tan fastidiosa mucho mejor es cambiar de marido a cierta frecuencia yo diría depende de la persona yo soy de amores largos a mi como unos cada 20 años me queda bien o sea que yo supongo que este irá a ser el último porque ya no voy a vivir 20 años más pero no por otra razón después de todo lo que ha conseguido como escritora que le gustaría lograr con un largo petalo de mar quizás que las generaciones más jóvenes se acerquen a su escritura o que la gente mayor que ya la lee siga criticándose o quizás que unos y otros dejen las pantallas los cerclanes las sables y se dediquen a leer de nuevo mira cuando escribo no tengo un propósito no pienso quiero lograr esto o lograr aquello o decirle a alguien algo o convencer a alguien de algo para nada escribo porque porque es mi oficio porque me encanta y porque quiero contar algo ahora como va a ser recibido eso ya no depende de mi es un mensaje que uno mete en una botella lo tira al mar y no sabes a que orillas va a arribar ni quien lo va a leer ni como lo va a recibir eso me da una gran libertad si me pongo a pensar en la trayectoria que podría o podría no tener el libro bueno estaría en una camisa de fuerza y asuntado además aquí no veo bueno aquí ah ya ok usted vende muchísimos libros en todo el mundo las cifras que da su editorial son 74 millones de ejemplares o indidos y en el mundo de la literatura usted sabe que hay cierto prejuicio contra los escritores superventas yo no sé si usted es consciente de ese prejuicio y qué opinión debe decir mira el prejuicio muchas veces proviene de otros colegas que se sienten sienten que uno les ha quitado oxígeno no viene nunca de los lectores y a veces de los críticos porque se supone que mientras más oscuro un texto mejor a mí para mí el premio mayor de los muchos que he recibido es la lealtad de los lectores que no no me falla nunca entonces no siento que por el hecho de vender más tenga que estar avergonzada para nada y el trabajo que le pongo a cada libro y los premios que he recibido lo confirman es muy serio no hay en mí un ánimo comercial nunca me planteo ah cuántos libros voy a vender con esto ni se me ocurra no es mi oficio mi oficio es escribirlo el oficio de otros es publicarlo venderlo pero no me asusta para nada esa crítica y otras que he recibido en Chile por muchos años se dijo que yo no era escritora que yo era narradora que no veo por qué sea ofensivo yo creo que es bastante bueno ser narradora hasta que me dieron el premio nacional de literatura que costó mucho que me lo dieran y entonces ya ahora ya nadie se atreve a decir eso pero las cosas van cambiando y cuesta mucho hacerse de un espacio de un país chico donde hay lo que en Chile llamamos chaqueteo que cuando cualquiera va surgiendo un poquito lo agarran de la chaqueta y lo tiran para abajo en Chile hay chaqueteo para todo menos para los futbolistas yo creo que ser una excepción ¿hay alguna pregunta? hola Isabel buenos días y enhorabuena quería hacerte dos preguntas rápidas una ¿vas a volver a escribir novela juvenil? ¿cómo te lo más cerca? ¿y qué papel juega en tu vida en estos momentos? bueno cuando digo no a la novela juvenil es porque no me gustan los niños y luego porque es mucho más fácil escribir para adultos escribir para jóvenes y para niños tiene limitaciones que te las ponen los mismos editores o los padres o los maestros no sé entonces con esas limitaciones me cuesta mucho más escribir tiene que haber mucha más acción bueno perfecto ustedes saben ¿y cuál era la otra? la fundación la fundación la fundación la manejo yo la maneja mi nuera Lori y ella hace un trabajo fantástico yo lo único que tengo que hacer es aprobar lo que ella hace porque nunca he dejado de aprobarlo ella está en el terreno viendo lo que está pasando supervisando cada una de las donaciones que nosotros damos seguimos muy de cerca el trabajo que hace cada persona en el campo en que está trabajando y la fundación ayuda a mujeres y a niñas en programas que ya existen no inventamos nada nuevo nosotros en temas que tengan que ver ahora con derechos reproductivos porque en los Estados Unidos están cerrando todas las clínicas de Plan Batenwood y de qué sé yo de los derechos reproductivos están tratando de eliminar el aborto también en Estados Unidos y trabajamos mucho con refugiados y tratando de proteger a mujeres contra la violencia y la explotación y para eso muchas veces es necesario tratar de darles una cierta independencia económica porque si una mujer no puede mantenerse sola y no puede mantener a sus hijos de víctima de explotación eso es lo que hacemos y si mira si quieres saber más de eso si pones mi nombre en la internet lo primero que sale es la fundación de ahí verás todos los programas que mantienen ahí ¿Qué preocupa el ascenso de la extrema derecha en Europa a las elecciones de ayer? Bueno claro que me preocupa porque esta ola de nacionalismo populismo extrema derecha está afectando a Europa pero también a Estados Unidos y yo creo que es muy peligroso estaba leyendo mucho sobre los comienzos de la segunda guerra mundial y se ven síntomas muy similares del surgimiento de personajes como fue Hitler y otros Mussolini Hitler Frank y tantos otros que se ven surgir hoy y se ve un resurgimiento de esos mismos síntomas de encontrar en aquella época podrían haber sido orgullosos hoy día somos inmigrantes que vienen de otras partes ese sentimiento de cerrar fronteras de cerrarse en vez de unirse en vez de buscar la paz cada vez se van buscando estos grupos más pequeños y más excluyentes y en Estados Unidos el movimiento que Trump encarna y que ya ha existido en Estados Unidos siempre porque eso él no ha inventado nada simplemente lo representa pero el hecho de que haya salido elegido presidente aunque no fuera con una mayoría indica cuál es la tendencia del país que esos países potencialmente muy fascistas y solamente sus sólidas instituciones democráticas lo han mantenido como la democracia ejemplar que fue por muchos años la fundación porque la fundación es la fundación pero que hayan podido mira la mayoría de los escritores tienen fundaciones para proteger su obra hay que verle la cara a eso la vanidad de eso la idea de la fundación nació con Paula cuando Paula murió yo quise hacer algo que fuera como un homenaje a lo que ella hacía en vida y así nació la fundación pero no tenía cara hasta que no llegó Lory a nuestra familia y ella ella le dio una misión clara y la organizó y hoy día tiene objetivos muy claros y funciona maravillosamente pues vamos a la última pregunta ¿qué importancia le merece el paso del tiempo en la creación del artista en la solidez y en la creación de la vida? yo creo que el paso del tiempo es importante para no solo en la creación y la formación del artista en la vida misma yo miro lo que era yo hace 20, 30, 40 años atrás y ha habido una trayectoria uno va con la edad con la madurez como artista como escritora como persona uno va eliminando la hojarasca y se va quedando por lo esencial y yo creo que eso es un proceso de limpieza de madurez de centrarse que es muy importante para producir cualquier cosa y para terminar la vida bien como dije hace poquito mi mamá murió hace poco y yo vi el proceso de mi madre de toda su vida mi mamá murió de 98 años y los últimos años de mi mamá ella había tirado por la borda toda la hojarasca no quedaba más que la esencia perfecta de lo que ella era que hasta el último momento de su vida sus últimas palabras sus últimos momentos fueron ella destilada ya había perdido todo lo que todo lo que era extra yo creo que a eso se llega también con el proceso creativo que uno quisiera llegar a eso quisiera llegar al momento en que uno elimina todo desde la vanidad hasta lo innecesario y se queda nada más con la esencia de lo uniforme muy bien